¿Cómo hacer seguimiento? En un taller en una iglesia acerca de qué hacemos una vez que alguien entrega su vida a Jesucristo. Y una vez que alguien toma la decisión en la calle de arrepentirse, dejar de pecar, y dice que quiere poner su confianza y fe en Jesucristo, yo tengo un proceso. Primero, yo explico la razón a esta persona que ha entregado su vida a Jesucristo, porque debe ser parte del cuerpo de Cristo. Y la importancia de crecer en el cuerpo de Cristo y cómo debe tener esta protección de amigos. Y una de las primeras cosas que yo hago cuando estoy en la calle, y hay algunas cosas que son muy útiles para tener en la calle, uno es un bolígrafo y algunas tarjetas. Yo uso estas tarjetas de darme más info, y una de las primeras cosas que yo quiero hacer es poner en la mano de esta persona mi información. Así, cuando él está leyendo el evangelio, o leyendo un tratado, o alguna de la literatura, que si él tiene una pregunta, él puede llamarme. Entonces, yo le pregunto, ¿está bien si le doy mi nombre y mi número de teléfono? Y a veces mi correo electrónico, entonces yo doy toda esta información a la persona. Y después, yo siento más cómodo de preguntar a esta persona su información. Yo digo, ahora que tú tengas mi información, puedo tener tu nombre y tu número de teléfono. Y la gente siempre ha dicho que sí. Entonces, una cosa que yo llevo a la calle es una agenda. Y ahí, en la fecha que estoy evangelizando, yo pongo el nombre de la persona, y también su número de teléfono, correo electrónico, a veces. Y yo, así, yo tengo su información. Y después, cuando estoy hablando con la persona, yo digo, pues mira, yo conozco, después de preguntar dónde vive la persona, yo pregunto, pues, mira, yo conozco un pastor que vive cerca de ti. Y, déjame llamar al pastor. Y entonces, yo llamo al pastor, yo pregunto, yo hablo con el pastor, y yo explico a él quién soy yo primero, pero también que la persona, explico el nombre de la persona, quién es, cómo ha entregado su vida a Jesús. Y yo digo, pues, mira, estoy aquí y solo quiero presentarte a ti, a esta persona que quiere ir a tu iglesia y conocerte. Entonces, y yo dejo mi teléfono a la persona en la calle que ha entregado su vida a Jesús, y este rompe el hielo entre la persona, el bebé en Cristo, y el pastor. Y es de ayuda. Ahora la persona puede hablar con el pastor, ellos pueden hacer una cita para salir y tomar un café, y tener una reunión con el pastor antes de ir a la iglesia. Así, cuando la persona va a la iglesia, él siente más cómodo. Y otra cosa que intento de hacer, yo intento de enviar la gente que ha entregado su vida a Jesús a las iglesias que tienen un discipulado también. Eso es muy importante. Porque queremos enviar gente a las iglesias donde ellos pueden tener una cobertura, y donde la gente puede cuidarles y discipularles. Entonces, esas son algunas cosas que yo hago, y espero que esto pueda ayudar a ti en tu seguimiento también. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.